Bienvenidos a Notimoda, moda y belleza alrededor del mundo. Esta semana en titulares de moda y belleza tenemos Cápsula de la tierra, la moda sostenible de Beatriz Camacho. Y esto tiene que ver con que cada compra representará un aporte a la conservación de una reserva en el Magdalena Medio en Colombia. De semana.com, la industria de la moda deja atrás los químicos. Este es su aporte al medio ambiente. A propósito del Día de la Tierra, el director de mercadeo de una marca de ropa para Colombia y Ecuador cuenta cómo a través de la moda se está aportando a la conservación ambiental y a la reducción de la contaminación por el uso masivo de prendas que terminan siendo desechadas. Leemos de Infobae.com lo nuevo de Gucci, la moda que se viene para la post-pandemia. La casa de alta moda italiana deslumbra con una colección cargada de optimismo en la que refleja su afán por transitar un tiempo de libertad, renacimiento y celebración de cara al futuro. Leemos ahora de Voz Populi.com los 7 colores de moda que vestirás esta primavera-verano 2021. Así, los 7 colores favoritos de la temporada son el rosa, que siempre será un color imprescindible, el beige, los colores candy, moda en blanco y negro, entre otros. De la vanguardia.com que dice sobre ti tu ropa, los estereotipos sociales de la moda masculina. La psicología de la moda puede ser una poderosa herramienta para proyectar una actitud, predisposición social o incluso una personalidad. Estilistas profesionales develan los trucos. Por otro lado, de ABC.es, moda en papel. Las mejores recomendaciones de lectura para fashionistas. Así tenemos de 2018, Saint Laurent, chico malo, escrito por la periodista francesa Marie Dominique. Y también Dioses y Reyes, ascenso y caída de Alexander McQueen y John Galeano, de Dana Thomas. Por otro lado, de 2019 tenemos una carrera en la moda, entre otros. Leemos del comercio.p Instagram. ¿Qué tendencias de maquillaje desaparecerán pronto de la red social? Las cejas tupides y diseñadas a la perfección, el contouring, los labios mate, todos estos elementos han sido parte de Instagram por casi una década. Muchas de esas tendencias fueron impuestas por la propia Kim Kardashian en la red social. Pasamos a Naughty Press.mx con el titular Amazon abre salón de belleza en Reino Unido para probar nueva tecnología de AR. La compañía de retail Amazon anunció la apertura de Amazon Salón, un salón de belleza ubicado en Londres, en el Reino Unido. Este está destinado a ofrecer lo mejor en estilización y cuidado del cabello y probar también una nueva tecnología de la empresa relacionada con realidad aumentada y tecnologías point and learn. Pasamos ahora a un grupo de noticias de Fashion Network.com. Alexandre Michel celebra el centenario de Gushing con una colección de cosmografía fetichista y una colaboración con Valenciaga. Por otro lado, Luef confía el tejido de sus accesorios a artesanos colombianos. De la misma página, LUMH apuesta por el diseño ecológico, la trazabilidad y el plástico reciclado con Life 360. El LUMH, el número uno del lujo a nivel mundial que ha anunciado su dinamismo comercial durante el inicio de año, presentó el jueves una nueva hoja de ruta medioambiental en su asamblea general. También Adidas anuncia su nueva alternativa al cuero para su Stan Smith. En otra noticia, Architect presenta una nueva colaboración de moda con Eugenia Fernández. El grupo Éxito continúa con su avanzada hacia la moda democrática y presenta una nueva colaboración en Colombia con su marca Architect y la diseñadora colombiana Eugenia Fernández. También tenemos de esta página, México dice presente en la Mercedes-Benz Fashion Week, Rusia. El diseño mexicano le da la vuelta al mundo y llega a Rusia en el formato digital de la mano de Fashion Week México. También la plataforma comercial peruana Mito Estudio ve la luz con una primera edición en Nueva York. Mito Estudio, la plataforma peruana de diseño, nace como un concepto atemporal de enfoque sostenible que busca impulsar la cultura peruana a través de diseño inspirado en los mitos y leyendas de la tradición local. Por otro lado tenemos, Valenciaga condensa las ansias de volver a viajar en su precolección para el invierno 2021. Ahora que la población europea empieza a vacunarse a paso lento pero seguro, los diseñadores van dejando ver su optimismo. Pero pocos como Valenciaga, que celebró la presentación de la precolección de invierno 2021 de la casa con un video titulado Feel Good. En otro titular de Fashion Network.com, el CFDA lanza una red que conecta organizaciones regionales de moda. El Consejo de Diseñadores de Moda Estudinense ha anunciado el lanzamiento de CFDA Connects, una red de programación que tiene como objetivo apoyar las Fashion Weeks y las organizaciones regionales de Estados Unidos. Por otro lado, Michael Kors celebra 40 años en la moda con un desfile dedicado a Broadway. El diseñador estadounidense Michael Kors celebró este martes sus 40 años en el mundo de la moda en el que lucieron su nueva colección Otoño-Invierno 2021 supermodeles como Naomi Campbell. Tenemos también Esteban Cortázar, ficha por desigual para una colección veraniega. En otro titular, el Centro Comercial Atlantis se integra a la plataforma Loro. El Complejo Comercial Atlantis en Bogotá, Colombia, se lanza el canal digital de la mano de la plataforma de ventas Loro con un espacio privado destinado a las tiendas del complejo. Por medio de la aplicación, Atlantis se compromete con sus clientes a la realización de entregas de dos horas o menos en la zona metropolitana de Bogotá. Y en una última noticia de Fashion Network.com y del día, Mango crea una colección de ropa íntima y de baño para mujeres con un solo pecho. Las mujeres con un solo pecho ahora también podrán encontrar sujetadores y prendas de baño en la tienda de Mango. Y es que la compañía de moda catalana ha respondido al reto lanzado el año pasado por el colectivo feminista Teta y Teta. ¿Cuál es el objetivo? Crear una versión de Lola, el primer sujetador de una sola copa desarrollada inicialmente a través de un taller artesanal cuya intención era abrir el abanico de posibilidades de las mujeres a la hora de elegir su ropa íntima. Hasta aquí las noticias de hoy. Los esperamos en nuestra siguiente entrega de noticias sobre moda y belleza. Te invitamos a conocer nuestra web www.stylepoint.club para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Y suscríbete a nuestras redes sociales para inspirarte con fotos, gráficos, videos y mucho más. Stylepoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.